Música Música L'hasta que era la bocana, jo busco un billet o dos Tots els dies sempre en caure com les fulles de tardor Es un día de cuartos de cuartos y el cielo se hagués cambiado, pero de un potas de plata y es no deja enrediscar. Ahora los días a la costa, parece que se han acabado, ya no haré de costa ni seré al teu costar. Y ya está por un que no trena, no canta cap cançó, según el de la tal de bellas, por ser de sol del sol. ¡Oh! 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 ¡Oh!